Música Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal Bienvenidos al trail de Vieja Vaya carrera dura, exigente, técnica La más alpina de los Pirineos, dicen Y os puedo corroborar porque estamos a domingo Corrimos justo ayer la distancia de la maratón 42 kilómetros, ojo, ojo, con 4200 metros positivos Haced cálculos y yo sin duda he sido la carrera más dura y técnica que he corrido hasta el día de hoy Hasta el día de hoy era la ultra de Andorra que hice hace un par de semanas Pero es que esta ha superado con creces ese listón que había puesto Andorra Carrera durísima, con unos paisajes, eso sí, increíbles Y lo mejor de todo, con unas sensaciones muy buenas Ya sabéis que todas estas carreras siguen siendo parte del entrenamiento Para la UTMB, para el ultra trail del Mont Blanc en agosto Mirad esa pedazo de montaña que tenemos ahí detrás Ese es el primer pico que hacemos en la carrera Son 6 kilómetros con 1000 positivos Así, empezando ya desde la salida Y luego viene otro pico de otros 1500 metros positivos Que es el pico de Molleres o Molleres, como queráis Y luego viene un tercer pico, ya un poco más suave, suave son 800-900 metros positivos Llegamos el jueves aquí a Viella y ya el viernes por la noche cuando me estaba preparando ya la mochila Dejarlo todo listo para la carrera que empezaba el sábado a las 6 y media de la mañana Me di cuenta de que me había dejado los soflas, los bidones de agua Así que me tocó salir corriendo, eran las 10 de la noche Salir corriendo por toda Viella, todas las tiendas cerradas No sé ni dónde, conseguí dos botellitas para poder llevar al menos en la mochila Bueno, fue una carrera que empezó con mucho caos Pero por suerte, luego se fue todo ya solucionando Pudimos disfrutar de estas montañas aquí en la Bahía de Arán Hace solo un par de días me llegaron las nuevas Adidas Terex Speed Ultra Que es una zapatilla que llevaba esperando muchísimo, tenía muchas ganas de probarlas Tengo las Speed Pro, que son de 190 gramos Pero son muy agresivas, prácticamente no tienen amortiguación Y yo las uso hasta carreras de media maratón, no más Porque los solios y los gemelos se resienten muchísimo los días después Pero las Speed Ultra sí que llevan algo de boost, algo de amortiguación Y son ideales para distancias ya de maratón o incluso 50 kilómetros Entonces tenía muchas ganas de probarlas Y ahora sí, os dejo con este vídeo, con esta maratón 42 kilómetros, 4.200 metros positivos La más alpina de los Pirineos, la más dura que he corrido hasta día de hoy Pero la luchamos hasta llegar a meta Pues no tuvimos bastante ayer con dejarnos los bidones en Barcelona Que ahora me ha dejado el pantalón impermeable en el apartamento No me va que está cerca Voy a buscarlo y para la saída, ya Listo No me dejo la cabeza porque la llevo pegada al cuervo, eh Qué desastre Vamos ya para la saída, nos quedan 20 minutos Hay dos salidas y salgo una segunda Tenemos unas subidas hoy A ver los bastones que no voy a necesitar Vamos Para que esto arranque 8 minutos Vamos, vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kilómetro 9,5. Acabo de tener el primer amago de esguiencia, así que hay que ir con cuidado, que esto es técnico, técnico. De momento, buenas sensaciones. Dos horitos de carrera ya. Vamos más tiempo con el culo en el suelo que de pie, tío. O sea, no sabéis lo que resbala esto, todo césped. Mira, mira, mira. Todo el mundo cayéndose. Qué locura, tío. Esto destroza más las piernas que la subida. Mirad qué pasada, 13 kilómetros. Ahí se queda el tercer apituallamiento. Me he cambiado la camiseta, que hace calor ya. Y ahora sí que viene la buena subida a Molières, 3.010 de altitud. Que no nos pase nada. Vamos. Mírate esto. Casi voy mejor subiendo que bajando ya. Vaya subida estoy haciendo, ¿eh? De puta madre. Pisamos nieve. No, no, no. No, no, no. Las sensaciones buenas, pero es que esto es muy duro, es que no se puede correr casi nada. Llevamos ya 7 horas y media para 29 kilómetros. De locos. Kilómetro 32, casi 4.000 positivos. No debe quedar mucho ya para subir. Seguimos luchando, ¿eh? Buenas sensaciones. Muy contento. Bueno, buen trabajo estamos haciendo para la última vez. Lo tenemos ya recta final. Un entreno más. A por la bajadita. Y como siempre, cada media hora, algo sólido. Como diría mi amigo Juanma, el entreno nutricional es súper importante. Qué bien. Entramos en Vieja. Últimos metros ya. Y lo tenemos, ¿eh? 9 horas y cuarto. Vamos. Ahí está la meta. Javi, la carrera terminada. 42 kilómetros con 4.100, 4.200 positivos. Sabía que era una carrera dura, sabía que era técnica, la carrera más alpina de los Pirineos. Sabíamos muchas cosas sobre esta carrera, esta maratón de Vieja-Moyeres. Pero ha superado todas las expectativas. O sea, ha sido durísima. Sensaciones increíbles, subiendo, bajando. Y muy, muy, muy feliz con la carrera que he hecho. 9 horas, 17 minutos. Nos llevamos esta medalla, que la hemos luchado. Ha costado la vida. Y las Adidas T-Rex Speed Ultra que hemos estrenado. Increíble. Semana que viene tenemos otra carrera, otro reto. Así que suscribiros al canal y domingo vivió. Y ahora sí, gracias por todos los ánimos. Hemos sobrevivido 9 horas de carrera, ¿eh? Vaya tela. A por una pinza. Vámonos. Chao. Escríbal. Años. 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 Gracias por ver el video.